Más vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria, entre la nieve y el sudor, será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria, que va del tedio a la pasión, no dejes que te impidan galopar ni los ladridos de los perros, ni la pizada del cariño, que no te den insomnio por contar, las gaviotas del destierro, las amapolas de París. Te engañas si me quieres confundir, esta canción desesperada, no tiene orgullo ni moral, se trata solo de poder dormir, sin discutir con la almohada, dónde está el bien, dónde está el mal. La guerra que se acerca estallará, mañana lunes por la tarde, y tú en el cine sin saber quién es el malo mientras la ciudad se llena de árboles que arden. Y el cielo aprende a envejecer. Y sal ahí, a defender el pan y la alegría, y sal ahí, para que sepan. que esta boca es mía, que esta boca es mía. Y sal ahí, a defender el pan y la alegría, y sal ahí, para que sepan.